En la tierra de los faraones, un hombre busca respuestas a un misterio de 4.000 años de antigüedad. Aquí, en este lugar yermo, se ha emprendido una misión para devolver la vida a un reinado desaparecido y con él a un faraón perdido para la historia. Para el arqueólogo francés Basil Dobrev, es como un sueño encontrarse cara a cara con los arquitectos de otra época. Si encontramos tumbas aitas intactas, podríamos encontrar algo intacto debajo. Este egiptólogo intentará desentrañar la leyenda de un sacerdote y su familia y así reconstruir el pasado. Ahora empezamos a saber algo de su vida. Esta es una historia de intrigas familiares, de conspiraciones políticas y del deseo de vivir eternamente. Su esposa era sacerdotisa de Ator. Siguiendo las pocas claves que nos han dejado los antepasados, este hombre intentará llenar las lagunas de la historia, en busca del faraón perdido. Cerca del Cairo se erige la pirámide más célebre de Egipto, en Giza, en la orilla oeste del Nilo. A 20 kilómetros de Giza, la primera pirámide del mundo, la del faraón Yoser, se erige en la meseta de Saqqara. En una franja de 4 kilómetros de longitud hacia el sur, hay varias pirámides que forman parte del yacimiento conocido como Saqqara Sur. Durante el periodo conocido como Imperio Antiguo, se enterraron aquí otros faraones, pero hay cuatro reyes de la VI dinastía que nunca han sido hallados. Entre el primer rey, Teti, y el tercero, Pepi, un faraón llamado Usir-Kare subió al poder en circunstancias muy discutibles. Encontrar el rastro de este faraón perdido es un sueño para cualquier científico. Aquí anotaremos un pequeño punto. Es un punto de nivel. El 8.514. Punto de nivel. Hay tesoros del pasado escondidos en Saqqara, pero la única forma de encontrarlos es utilizando las herramientas más modernas. Dos investigadores del Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo, el arqueólogo Basil Dobrev y el topógrafo Damien Lenné, están trazando un mapa de la excavación. Un sistema de localización GPS captará las señales de ocho satélites. Su objetivo es registrar cualquier rastro de civilizaciones antiguas y tal vez encontrar alguna nueva tumba de faraones. Explorando la zona, Basil se imagina lo que debía ser esto hace siglos. Hace 4.200 años, el complejo funerario del rey, dominado por la pirámide, estaba en la cúspide de la economía. La vida diaria se desarrollaba por el valle, alrededor de la necrópolis. La fértil tierra de Egipto aseguraba una cosecha más que suficiente. El pueblo entero servía al faraón. Gente de todos los estratos sociales contribuía al bienestar del monarca. Entre ellos, los altos dignatarios y sus sirvientes, que accedían al templo mortuorio y a la pirámide por una galería cubierta. Hoy en día, estos monumentos están en ruinas, pero lo que queda de ellos es como un puente hacia el pasado. Los arqueólogos se han dado cuenta de que los faraones construían sus pirámides en la meseta de Saqqara, en un orden geográfico muy preciso. Las tumbas están dispuestas cronológicamente desde el primer rey de cada dinastía concreta hasta el último. Basil llevaba 15 años soñando con excavar aquí. Cree que esta excavación es lo bastante grande como para contener los cimientos de una pirámide que nunca se terminó. Y si su intuición no le falla, la pirámide pertenecería al misterioso Usir Kare, el segundo faraón de la sexta dinastía. Esta simple hipótesis enciende su imaginación. Los arquitectos del faraón comprueban que el lugar es adecuado para la construcción de la tumba real. Quieren asegurarse de que el monumento encaje en los ejes formados por las otras pirámides. El faraón Usir Kare llega a Menfis, la capital del antiguo Egipto, con su consorte y su séquito real. Llega para supervisar la situación de su futura pirámide. La construcción de este monumento será el logro más importante de su reinado. para Usir Kare, la pirámide es el único camino que lleva a la vida eterna. Su cónyuge le ayudará en su búsqueda de la eternidad. Transformada en la diosa Aseishat, inmortalizará la ceremonia de inauguración de la construcción de la tumba real. Cuando aspira el divino aliento de ella, el faraón absorbe su infinito poder. 4.200 años más tarde, el enclave de Tabet al-Gage podría resultar tierra apropiada para una excavación arqueológica. Basile decide empezar a excavar a unos 3 metros por debajo del punto más alto del enclave. Excavará capa por capa, profundizando cada vez más en la historia. Parece que el método funciona. Pocas semanas después, la tierra ofrece los primeros hallazgos. Fíjate aquí. A menos de un metro bajo la superficie empiezan a brotar de la arena antiguos restos, esqueletos y un sarcófago de madera. Cerca del sarcófago de un adulto, los arqueólogos encuentran el ataúd de un niño. Aquí vemos la nariz. Los sarcófagos están intactos y no se han abierto desde el entierro. Parece una mujer. Son de una mujer y su hijo. Solo se encuentra una única cesta de ofrendas, delicadamente conservada, cerca de los ataúdes. Los arqueólogos se preparan para trasladar el sarcófago a un lugar más seguro. Pero en la excavación la emoción deja paso a una sensación inquietante. Los arqueólogos se preparan para trasladar el sarcófago de madera. Los arqueólogos se preparan para trasladar el sarcófago de madera. ¡Gracias! Es muy buena señal porque estos sarcófagos datan de la época saíta y los que conocemos a Cara sabemos que en general las tumbas saítas de personas importantes están encima, justo encima de las necrópolis del imperio antiguo. Por eso, si encontramos tumbas saítas intactas es posible que encontremos algo intacto debajo. Los primeros descubrimientos animan a Básila a retroceder aún más en el tiempo. Estas estructuras de adobe se construyeron hace unos 2.500 años. Los sarcófagos datan de la misma época, el período tardío. Empiezan a aparecer otras tumbas. Cuando se abre una, vuelan briznas de moho de los vendajes de la momia. Los arqueólogos siguen desenterrando esqueletos y momias por toda la excavación. La riqueza de restos confirma la importancia de esta necrópolis del período tardío. Una nueva pista aparece entre la arena y las piedras. Son restos de vajilla. Por su forma y composición, Logan Bade deduce que estos jarrones funerarios datan del imperio antiguo. ¿Crees que puede haber un paso? ¿No? Porque si hay una conexión eso sería bueno. Después de unos cuantos días de trabajo emerge del suelo una estructura rectangular de 6 por 9 metros. Se parece a otro pozo funerario que también se encuentra en Saqqara, uno del período tardío, que se excavó en el templo de Unas, uno de los faraones del imperio antiguo. A poca distancia de su pirámide hay un nicho que llega a una profundidad increíble, de casi 30 metros. El pozo conduce a la tumba de alguien importante. Como estos lugares eran sagrados, los nobles del período tardío solían ser enterrados junto a sus antepasados del imperio antiguo. Ahora, en Tabet al-Geish, Basil espera encontrar tumbas del imperio antiguo. Y cuando solo hay arena, es que hay algo debajo, está claro. Un pozo excavado en la roca intriga al arqueólogo. Aquí hay algo. Basil contiene el aliento. Su intuición ha resultado correcta. Ha dado con el sitio. Aquí puedo leer algo. Está escrito al gran dios. Tiene algo que ver con el gran dios. Era un personaje privilegiado, cercano al gran dios. Ahora tenemos que bajar para ver si hay algo. Está intacta. Se conserva tal como la construyeron. Aquí está la cabeza. Y aquí está su nombre. Aquí mismo. No debemos tocar demasiado las piedras. Ahora puedo leer su nombre. Es Haunefer. De momento, veo uno de sus títulos. Semerwati, amigo íntimo del rey. ¿Quién era Haunefer? De momento, no creo. es posible que sirviera a más de un faraón eso es lo que vas y le espera descubrir poco a poco aparece ante sus ojos una pared de piedra caliza está llena de jeroglíficos que vas y le empieza a descifrar merire men nefer este es el rey pepi de finales del imperio antiguo gente se está claro que jaune fer era un sacerdote que oficiaba ceremonias y ritos en el templo mortuorio de pepi no 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 milenios, Haun Nefer y su cónyuge. Desde ahora empezaremos a descubrir cosas de su vida. Hasta el momento, lo que sabemos es que fue sacerdote de Pepi I, que fue en realidad el tercer rey de la sexta dinastía. Pepi I está justo detrás. Él le sirvió en el templo. Al otro lado, sería lógico encontrar su título con el nombre de algún otro rey, si sirvió a dos o tres reyes. Sería muy interesante descubrirlo. ¿Es posible que uno de ellos fuera el faraón Usircare? Basil acaba de descubrir la tumba de piedra de un alto dignatario y su esposa de finales del imperio antiguo. Para proteger sus descubrimientos de los estragos de la arena y los ladrones, Basil sella la tumba con una puerta de metal. A un kilómetro hacia el sur vemos lo que queda de la pirámide construida por el faraón Pepi I. Era su vehículo para alcanzar los cielos. Para vivir eternamente tenía que comer y beber. Incluso después de su muerte, sus servidores traían ofrendas al templo junto a la pirámide. Era como una fábrica que constantemente generaba energía para el faraón. Basil se imagina que el templo de Pepi I. Sería más o menos así. Pepi Mennefer. Pepi Mennefer. Pepi Mennefer. Pepi es eterno y perfecto. Este es el nombre del complejo funerario del rey. La pirámide y su templo, el lugar donde ofician los sacerdotes que sirven a Pepi. Llegan ofrendas de todas partes de Egipto para el faraón Pepi. Pepi Mennefer. Bajo la supervisión de los escribas, todo se registra en papiros y se deposita en los archivos del templo. Jaunefer realiza los rituales de purificación. Ya está listo para entrar en el espacio más sagrado del templo. Tras esta puerta está la sala de las cinco capillas del faraón. Pepi Mennefer. Luego desvela la estatua central de Pepi, representado como Osiris. En su función de sacerdote lector, guarda de los rituales ceremoniales, Jaunefer invoca los nombres del faraón, que viva eternamente y por siempre. Mientras tanto, las salas y corredores adyacentes del templo bullen de actividad. Ya es la hora de preparar las ofrendas para el rey. En otro santuario del templo, la esposa de Jaunefer, Juti, rinde culto a Ator, la diosa de la paz y el amor. Volvemos a Tabetalgeish y la excavación continúa. El objetivo es localizar la entrada de la tumba. Basil se ha dado cuenta de que algunas piedras muy bien elegidas han desaparecido de la tumba de Jaunefer. Parece que las han quitado. Es posible que las piedras desaparecidas llevaran el sello del faraón Osir-Khare. Bernard Mathieu, director del Instituto Francés de Arqueología Oriental de El Cairo, viene a tomar nota de los jeroglíficos de la tumba y a estudiarlos. Aquí, mira, aquí hay otro nombre. Es Juti. Puede que tuviera dos esposas. Pero aquí no dice su esposa. Sería su concubina. Mirad, alguien le ha borrado los ojos. Arañándole los ojos, la nariz y la boca, alguien ha robado a esta mujer su resurrección en la otra vida. Basil ha encontrado la tumba de un sacerdote y su cónyuge y ahora la de otra mujer. Pero no es la única sorpresa que le espera. En mitad de la fachada de piedra caliza ha salido a la luz un nuevo pasillo. Es una bóveda de ladrillo. Está completamente hundida. Intrigado por la extraña disposición de la tumba, Basil aparta arena que hay alrededor del fresco. Poco a poco aparece la imagen de un chiquillo frente a Jaunefer. Es un niño. Y aquí hay una niña. Está muy bien conservada. Entre el sacerdote y su esposa, Juti, aparece la figura de una muchacha. Es su hija mayor, la más hermosa. Pero lo raro es que le han borrado la cara. Ahí detrás aún queda espacio para alguien. Ah, una cabeza, Jaunefer. Tras la pareja hay otro niño. Jaunefer. Tenían un hijo que se llamaba Jaunefer. Es un chico y se llama Jaunefer como su padre. Fuera de la tumba continúa la excavación. Ahora Basil puede demostrar que existe la tan esperada necrópolis. Los arqueólogos y trabajadores acaban de desenterrar varias tumbas de roca. Probablemente haya otras escondidas en Tabet al-Gesh. En la época del imperio antiguo, las pirámides, como las de Giza, estaban rodeadas por tumbas de altos dignatarios, como sacerdotes o escribas, y arquitectos, todos ellos honrados con un puesto junto al faraón. Es posible que fuera así en Tabet al-Gesh. Es posible que existiera un monumento mayor junto a esas tumbas y que Usircare eligiera el lugar para construir su pirámide. Basil está muy sorprendido, pero aún es pronto para obtener respuestas. Espera que la tumba del sacerdote le lleve hasta el faraón. En esa época, los altos dignatarios tenían la costumbre de supervisar la construcción de su propia tumba. De este modo, se aseguraban la calidad artística de las esculturas y pinturas. Hoy, Hau comprueba que todas sus funciones sacerdotales y las de su esposa queden adecuadamente inmortalizadas en piedra. Aquí vemos que conoce los secretos del rey. De momento, esta es la familia, la familia oficial. Aquí le vemos con su esposa, Huti. La otra, no sabemos quién es, y llevaba otro nombre. Es otra cosa. No lo sabemos. Basil toma medidas para proteger las tumbas. Una pared recién construida impide el acceso a la llamada calle de las tumbas, que ha sido sellada con puertas de metal. Basile y Bernard ven que el nombre de una de las hijas de Haunefer es el mismo que el de la mujer que está a su lado en la puerta. Desde luego, no era ninguna concubina. ¿Qué fue lo que pasó realmente hace 4.200 años? Seguramente, la hija ayudaba a su madre, Huti, como sacerdotisa de Ator. H boa medida. unu Jimin, como sacerdotisa de Ator. ESTUDIOS La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La pared sugiere que la hija mayor de Hau Nefer podría haber sustituido a su madre como sacerdotisa de Hathor. Seguramente su padre, Hau, le otorgó ese poder. En el templo de Pepi, el hijo ayudaba a su padre y seguramente ofició como sacerdote a la muerte de Hau. Los frescos también revelan que tuvieron trece hijos. ¿Por qué borraron la cara de la hija? El culpable fue seguramente su hermano mayor. Es posible que al morir su madre, la hermana adquiriera un papel demasiado importante en la familia. Tal vez el papel de consorte de Hau Nefer, y su hermano no pudo soportarlo. Estas paredes han revelado muchos detalles inesperados a Basil, detalles de las intrigas familiares del sacerdote, pero ni rastro del faraón perdido. El interior de la sala cubierta de la tumba de Hau Nefer ya está completamente despejado. Al fondo de la sala aparece un pozo funerario que debería llevar a la cámara mortuoria del sacerdote y tal vez revelar qué tipo de relación tenía con el faraón perdido. Su tamaño es impresionante. Podría tener varios pisos de profundidad. Trae la lámpara. Pero a sólo un metro de profundidad aparece un pequeño hueco hacia el oeste. De momento no veo nada. Está lleno de arena. Yo pensaba que el pozo sería muy profundo. Es posible que lo sea, pero al cabo de un metro, un metro veinte, encontramos un pequeño pasaje en la pared del lado oeste. Veremos lo que es. Aún es una sorpresa. Si el pozo no es demasiado profundo, podría ser la entrada de la cámara mortuoria. También es una posibilidad, pero ya veremos. No sé, estoy sorprendido. Es posible que Basil haya encontrado la entrada de la cámara mortuoria de Hau Nefer. Pero al caer la noche, debe retirarse y cerrar la tumba hasta el día siguiente. Incluso en el desierto, las noticias vuelan. Para proteger lo que hay debajo, Basil ha decidido reforzar la seguridad. Hoy los trabajadores llegan antes de lo habitual. Es un día muy distinto de los demás. Hoy se abrirá la cámara mortuoria. Si todo va bien, Basil se encontrará dentro en apenas unas horas con el ansiado Hau Nefer. Espera que el sacerdote le ayude a resolver el misterio del faraón perdido. ¿Crees que el proyecto fue abandonado? La sala descubierta el día anterior no es la entrada a la cámara mortuoria. Basil y Bernard creen que era un taller que se usó durante la construcción de la tumba. En sólo unas pocas horas, Basil ha avanzado otros cinco metros. El pozo desciende cada vez más. El pozo es cada vez más estrecho. Y aquí, en el lado norte, tenemos otra vez algo así como un pasaje o una sala pequeña. Un taller de trabajo o algo parecido. De momento no entraremos, pero el pozo se ha reducido mucho, la verdad. Supongo que pronto llegaremos al final. Bueno, vamos a subir, a descansar un poco. Creo que pronto llegaremos. Eso espero. Confiando en la intuición, Basil intenta hacerse una idea de lo que ocurrió aquí hace siglos. Como todos los altos dignatarios, el sacerdote Hau Nefer fue enterrado con ofrendas y objetos funerarios. Algunos llevaban grabados los nombres de los muertos y revelan el puesto que ocupaban en la corte de los faraones a los que servían. En la tumba, un sacerdote prepara estatuillas de los muertos para colocarlas en la cámara mortuoria. Bien. El hijo de Hau Nefer repasa las ofrendas para asegurarse de que no falle nada durante la ceremonia. Volvemos al pozo. Basil está ahora a unos seis metros bajo la superficie. Suena hueco. Esto sí que es raro, muy raro. Puede que haya un relleno. Puede que sea un relleno. No veo muy bien con esta luz. No puede estar lejos de la cámara mortuoria. La procesión funeraria ha llegado al pasaje que lleva a la tumba. Por fin, Hau Nefer ocupará su lugar de descanso definitivo. No. No puede ser el relleno. No puede ser el relleno. No. No puede ser el relleno. No cuenta esta luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Al fondo del pozo, después de varias horas de excavación, Basil ha llegado a la cámara mortuaria, a unos 6 metros bajo tierra. Es una sala muy grande. Aquí tenemos huesos. Los huesos están desperdigados, el ataúd de madera completamente podrido, y no queda ni un solo objeto funerario. ¡Qué decepción tan tremenda! Puede que esta sea la momia o el esqueleto de Haun Nefer. Parece como si lo hubieran movido. Ahora veremos si lo movieron o si cayó algo del suelo, del techo. Por lo menos tenemos que bajar otro metro o metro y medio para tener mejor acceso a esta sala. Una sala de unos 5 por 2 metros, pero abovedada, esculpir en la roca, en forma de bóveda. Parece que la tumba de Haun Nefer fue profanada a finales del Imperio Antiguo, tal vez por razones políticas. Puede que estuviera implicado en alguna conspiración que llevó a la muerte los primeros faraones de la Sexta Dinastía, Teti y Usircare. La excavación debe continuar. En la tumba se han despejado otros pozos funerarios, algunos de casi 6 metros de profundidad, pero con el mismo resultado decepcionante. Para seguir buscando al rey desaparecido, Basil abre una tumba vecina. La excavación aún nos reserva unas cuantas sorpresas. Salen a la luz nuevos descubrimientos, varias estatuillas que pertenecen al mismo aristócrata, el dueño de la tumba. Es un sacerdote lector, y al final resulta ser el suegro de Haun Nefer. Detrás está su nombre, Hunum Jotep. La generación anterior a Haun Nefer. ¿Es posible que Hunum Jotep sirviera al faraón Teti o incluso a Usircare? Los trozos de grabado desperdigados por toda la cámara encajan en el dintel de la puerta. Los hombres que dejaron aquí estas piedras tan hermosas vinieron con una misión. No vinieron a robar las piedras, solo a borrar lo que había escrito en algunas de ellas. Aquí lo que falta son los marcos, aquí y allá, porque en algunos puntos el dintel se conserva entero. Parece que alguien quitó esos marcos con una intención concreta y se le cayeron, y se rompieron en cinco trozos. Los hemos encontrado. Aquí tenemos un problema parecido. Falta toda esta pared. Cuando la construyeron, había una piedra aquí, otra aquí. Pero vino alguien que cortó y borró lo que había en la pared. ¿Por qué? Aquí tenemos el principio de lo que había escrito. Dice, yo soy. Es el principio de lo que llamamos una autobiografía. Aquí describía quién era, qué hacía y para quién, si hacía esto o lo otro, y a quién servía. Puede que diera el nombre de un rey. Buenos días, ¿podría usted...? Hoy, el doctor Zahi Hawass, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, ha venido a contemplar los nuevos hallazgos de Tabetalgeish. A él también le parece bastante raro que solo hayan desaparecido algunas piedras muy concretas. No tenemos muy clara la primera parte de la VI dinastía, y desde luego necesitamos más datos para entenderla. No hemos encontrado la pirámide de ningún rey de esa dinastía con sus anexos. No sabemos realmente nada de esa familia y por eso dependemos completamente del estudio de las tumbas. Es posible que los textos desaparecidos fueran eliminados a propósito para borrar a Usircare del registro de la historia. Había sucedido al faraón Teti en circunstancias comprometidas. El rey Teti fue asesinado por su guardia. Había una especie de conspiración contra el rey Teti. Y luego llegó el rey Usircare durante muy poco tiempo, tal vez uno, dos, tres años. Y durante ese periodo la gente le sirvió porque era el rey. Pero cuando Pepi subió al poder, puede que eliminaran a todos los que le habían servido. Sus biografías fueron borradas, como todo lo que se había escrito, porque se le temía por un usurpador que tomó el poder por la fuerza. Tras la muerte de Usircare, Pepi llegó al poder y se empezó a construir su pirámide. Jaunefer logró adaptarse a las nuevas circunstancias. Se convirtió en gran sacerdote del templo de Pepi. A pesar de haber sido testigo de hechos inquietantes, fue ascendido a un cargo superior. La información que falta demuestra que había informaciones muy importantes y tal vez comprometedoras para el nuevo monarca. La excavación de Tabet al-Gage ha confirmado la existencia de parte de una ciudad de los muertos del imperio antiguo que se había perdido. La destrucción de textos jeroglíficos seleccionados en las tumbas de Jaunefer y de su suegro demuestra que alguien pretendía eliminar cualquier signo del faraón Usircare. Basil promete seguir con su investigación para demostrar que esto es una necrópolis real. Tiene la esperanza de que el nuevo enclave contenga docenas, incluso cientos de tumbas de altos dignatarios que sirvieron al rey de Egipto. Y si tiene suerte, entre las arenas del desierto aparecerá la tumba del faraón perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!